Chico vamos a jugar a la escondida. Primero yo. Ahí la voy a grabar a la nena como corta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. ¿La vieron? Vamos a buscarla. Yo no vi nada porque yo vi a la pared. ¿Ustedes si la vieron me pueden decir? ¿Por qué no? Aquí está. No me hagas asustar, güey. Miren, allí. Ahí está la nena. Este es el papi rama que voy al baño. Ya, listo. La esperamos a la nena. Ya la busqué. Y ahora le toco el turno a la nena y después a mí. Esperemos. Yo le enseñé. Mire, le voy a enseñar una ropa nueva. Espera, deje que salga la nena. Y ahí le voy a enseñar. A ella también le compraron ropa nueva. Y le enseñamos. Espera que la nena salga. Esperemos. 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 Tenemos que parar. Mucho. Ya vino. Nana, mira, tengo una idea. Quédate. Le escribimos la ropa. Ajá. ¿Tú escuchaste? Sí, yo escuché. Ah. Mira, espera. Tengo un ratito. Yo no tengo ropa. No se tiene. Espérate. Un ratito. Vámonos. Es que esto hace. Él le va a ir a baño y ya le voy a enseñar el pique. Abre. Ven, trae tu ropa. Vamos. Ven, trae tu ropa. Venga, voy a buscar a Mario. ¿Dónde está mi ropa? ¿Dónde está mi ropa? Se me perdió. ¿Dónde está? Yo tenía un pantalón de pijama. Ese es tu pijama. Mira, enseña. Mira. Este es mío. Ese es su abrigo. Este es mi chorro. Venga, acompáñame a dejar esta ropa. Ven. Aquí lo voy a enseñar. Aquí está mi cama. Estos son los caizones nuevos. Estos son los caizones nuevos. Quieren comprarme. Mami. A ver. Ten. Ten tú la cámara. Ahora le déjeme. Toca. Ahora me toca enseñar la ropa a mí. Ya yo tengo la cámara. Déjame la cámara. Ahora vamos a acompañar a papi. Vamos. Papi. Él siempre quiere que guarde las cosas. A él siempre le gusta hacer unas cosas, pero... Aquí está. Apague los ojos. A ver. Vamos a apagar los ojos. Pero usted empague los ojos. Usted empague los ojos. Él es Spider-Man. Miren. Pero falta la camisa. No le quedó, pero lo está concierto. Vamos a echar. Enseña los chores que te compró. Mañana ponemos. Mañana lo ponemos. Pero papi, papi. Enseñale. Enseñale los chores que te compró mi mamá. Ah, es verdad. Es cierto. Esto me compró. Miren. Este le gusta a mí. Se dice Adidas. Miren. No se dieron cuenta. Adidas. Así se dice. Adidas. Es de la marca del pantalón Adidas. Adidas. Y ya está en mi ropa. No tengo mucha ropa, pero ya pasó. Ya pasó. Miren, Kiko. Les voy a enseñar la foto que es cuando yo era chiquita. Déjenme tremparme en mi cama porque si yo me traigo. Miren. Aquí, cuando era chiquita, muy linda. Aquí, cuando yo estaba en la cama, porque era muy linda. Aquí, cuando ya era un poquito grande. Y aquí dice, nena, cumplida. Y cumplir, vale, la sillita. Vale. Vámonos. Oye, chicos. Tengo una noticia. Me huele la mano y me pone la audición. Y usted no se imagina. Y chicos, estamos acá. Sí, estamos aquí. Ven, 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 mamá. Seguimos a la escondila. Ah, te tocó a ti. Ajá. Sí. El que estaba haciendo el esboño. Eh, las dos. Ah, voy a cruzar. Tengo que mamá. El papi se va a pegar. Vamos a poner en la cama. A ver. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Ya vamos. Vamos, yo pucé papi. Vamos, yo pucé papi. Vamos, yo pucé papi. No. ¿A dónde está papi? No. A dónde está papi. A dónde está papi. No me hagas broma. Niño, quédate aquí. Ay, me asustaste Hola, hola A ver chicos, nos despedimos Nos despedimos, chau